Enojita guate Laptop Tena Laptop Allá, me voy a ganar Enojita guate Atopote JESUS Atopote 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 Caje Atopote Ponte Atopote Punta bebe Teorimo What? JESUS Ponte Caje Ponte ¿Qué es eso? Dome 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 Mah G Dome What? ¿Qué? ¡Ponga! ¿Qué? ¿Qué? ¡Jesu! ¿Qué? ¡Jesu! Fin ¡Jesu! Av Ioana средí Allí ¿Qué? ¡Mujas!